Bueno, muchas gracias. Buenos días porque todavía no hemos almorzado, así que siguen siendo buenos días para todos y para todas. Señor Gobernador de Jujuy, señor Gobernador de Chaco, señor Presidente de la Cámara de Diputados, señor Gobernador de Formosa, señor Gobernador de Tucumán, señor Gobernador, Vice Gobernador, perdón que me llega a escuchar Urtubey y me mata, Vice Gobernador de Salta, señor Secretario, señor Presidente de la UIA, y va a decir Secretario General de la CGT, dando media, se imagina, ¿no Dios? Mañana salimos en todos los diarios, en primera plana. Señores empresarios, realmente, y trabajadores, queridos trabajadores, con las gorritas de los trabajadores del azúcar, que tienen toda una tradición en la historia sindical argentina, también en la historia de los argentinos, en definitiva. Realmente, con esta reglamentación de esta ley, definiendo los instrumentos y asegurando precisamente al sector que debe invertir la rentabilidad que va a tener a partir de tener la certeza del componente en las naftas, estamos poniendo en marcha un instrumento poderoso, como fue la ley que promocionó también el expresidente, como lo recordaba José, el expresidente Kirchner. Yo creo... Yo creo realmente que, como recién lo decía José, estas son las actitudes que la sociedad, cualquier sociedad reclama de sus dirigencias. En momentos difíciles, casi de desastre mundial, lo importante no es estar asustando a la gente, lo importante no es pronunciar catástrofes, lo importante es tomar medidas, instrumentales, decisiones, todos los días que nos permitan a los argentinos seguir con el crecimiento que hemos venido teniendo en todos estos años. Y quiero... Yo escuchaba recién a José atentamente cómo va a permitir esto a que los exportadores que exportaban una parte del año a quebranto, producto de la estacionalidad del cultivo de caña, esto les va a permitir eliminar el quebranto, con lo cual, obviamente, van también a aumentar las exportaciones. Quiero decirles también, anunciarles, que los números que van a ser anunciados en unos días más, en cuanto al superávit de nuestra balanza comercial. A octubre del año pasado, teníamos un superávit comercial de 8.241 millones de dólares. Hoy, al 31 de octubre, tenemos 11.366 millones de superávit comercial. 30 y pico por ciento, casi 40 por ciento de aumento interanual de nuestro superávit que calculamos este año va a ser récord de récords. Y nos pone a todos, a los dirigentes que tenemos responsabilidades políticas institucionales, a los empresarios y a los trabajadores en la necesidad de profundizar esfuerzos, de mancomunar esfuerzos, de articular. Porque, a ver, cuando uno reglamenta una ley de esta naturaleza, tenemos que ponernos de acuerdo con toda la cadena, con el productor, con el que industrializa, con el comercializador. No es fácil arribar a acuerdos donde todos disputan sobre el precio y el recurso para quedarse con la parte más grande. Esto es natural y no debe llevarnos, asustarnos a nadie. Al contrario, el arte y la obligación es poder articular armoniosamente esos intereses de productores, industriales y comercializadores para que todos ganen. Porque, como lo vengo diciendo desde siempre, las crisis en la Argentina nos han enseñado a todos que es imposible que uno solo o unos poquitos se lleven todo. Que es necesario distribuir para asegurar y seguir sosteniendo ese crecimiento en un círculo virtuoso. Esta semana, esta semana ha sido una semana también muy importante. El lunes inaugurando 1.058 viviendas que tienen que ver con una actividad multiplicadora de recursos y de puestos de trabajo, como ustedes saben, que es la construcción que además, obviamente, tiene el resultado también de la rentabilidad social. Argentinos que pueden llegar a acceder a la casa propia. El martes, también en este mismo salón, estábamos también con el presidente de la OIA presentando una ley promocional para los autopartistas de motos. Ustedes seguramente, muchos deben tener alguna moto, a lo mejor ya tienen auto. Allá uno levanta la mano, moto, claro. De 64.000 motos en el año 2004 a 678.000 motos en el 2007. ¿Por qué? Porque es el primer vehículo al que accede el trabajador que tiene un trabajo. Por eso presentamos una ley para que esas motos que hoy, en su mayoría, en su inmensa mayoría, son importadas, tengan más componentes nacionales, más autopartes nacionales, para que más argentinos tengan trabajo y también podamos exportar. ¡Ajéren!